Música Mi marcha, mi fachada Mi silvi para conquistar Emocional, sentimental Yo soy un fraude, yo soy un fraude No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco En el cine, voy a venir Que lloro Mi caso, o yo amino No me importa Solo que yo voy a No me hagas caso, soy un pincelador No me hagas caso, soy un pincelador No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco No me hagas caso, estoy mareando tu corazón Soy un pincelador, que mereces más de lo que te ofrezco Gracias.